Bueno, en el día de ayer, siendo aproximadamente las 08.15 horas, se recepcionó un llamado por vía radial por parte del comando base en nuestra jefatura departamental Concordia, del 221, donde nos ponían en aviso que el personal de la Dirección de Tránsito Vial, a cargo del comisario Van der Dock y del oficial principal Pascual Sommer, solicitaban en forma inmediata la presencia policial en el lugar, en el kilómetro 259, para ser más exactos, donde había ocurrido un accidente de tránsito, con un vehículo que se produjo por un vuelco, se llevó por encima del guardarraí, y que había personas atrapadas dentro del mismo vehículo. Una vez que llegamos nosotros a este lugar, ya habían asistido también personal de bomberos, de emergencias médicas, del hospital Maverna, que tengo entendido también, para prestar los primeros auxilios. Y bueno, cuando llegamos al lugar, se quedaron casi 40 y pico de metros, desde el guardarraí hasta abajo, se podía poco ver, porque estaba casi tapado por la exuberante vegetación que había en el lugar, un vehículo, parecía una camioneta tipo familiar. Una vez que procedimos a bajar abajo, se logró recuperar dos personas femeninas menor de edad, ambas hermanas, una de esas se llamaba Contanse, la otra ni era Siana, una de 6 y la otra de 12 años, resultaba con lesiones leves. Tengo entendido, tengo entendido que la chiquita estaba con un pequeño, unas pequeñas complicaciones, además Bernal, por eso no le permitió en el alta, yo porque estaba con un golpe en la parte del tórax. Así que hay que ver la evolución de esa lesión. En tanto, los otros cuatro pasajeros del vehículo ya estaban sin vida. El vehículo que se transportaba era un vehículo Honda CR-V, propietario de un señor de una especie de rexia, de la localidad La Matanza de Buenos Aires. Bueno, a raíz del mismo hueco, se tiene entendido que por... que por los mismos golpes fue casi de forma inmediata la muerte de estas personas. Oficial, le consulto con respecto de los cinturones de seguridad, cuando ustedes llegaron, digamos, ¿qué es lo que se puede reportar al respecto? No llevaba ninguno de ellos puesto el cinturón de seguridad. El golpe se lo dieron de lleno. Sí, el airbag del vehículo actuó, tanto de la parte del conductor como la de la acompañante. En tanto, los otros pasajeros de atrás sufrieron también golpes. ¿Pudieron haber impactado entre sí dentro de la camioneta? Sí, imagínense que son casi 43 metros que van dando vueltas continuamente. Hasta que ha parado el vehículo ahí en el lugar donde se lo encontró. Las dos personas que se salvaron, las dos hermanitas, ¿en qué parte del vehículo venían? En la parte de atrás, entre las personas grandes que viajaban. ¿También ellas estaban sin el cinturón? Sí, señor. ¿Ninguna resultó despedida en los violentos giros? Y una de... No, 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 hacia afuera del vehículo no. Todos quedaron adentro. Estas dos menores estaban atrapadas, no podían salir. Sí, hasta que nosotros cuando estábamos yendo al lugar, el personal de emergencia, que son los primeros que fueron a contactar por los signos vitales inmediato, fueron las dos primeras que sacaron a estas dos criaturas. Barbosa, algunas miradas están puestas con respecto de la hora en que actuó la policía en relación a la denuncia que dejó algún viajero en la caminera, que sería alrededor de las tres de la mañana. ¿Qué es lo que hay para decir al respecto? Mire, nosotros hasta el lugar, ya desde ayer a la mañana cuando se asistió, poco era visible el lugar donde estaba ese vehículo. Es muy diferente si usted va con el vehículo en marcha, si no es una camioneta o un camión que sea bastante alto, no se lo puede ver. Inclusive con la camioneta nosotros no lo podemos ver estando al costado de Guardarraiz. Tengo entendido que sí que se fue hasta el lugar ahí. Nosotros, inclusive, íbamos asistiendo hasta el lugar para prestar colaboración y, bueno, justo fue el personal de caminera que está de la dirección de Tácito ahí del puesto de Concordia y, bueno, y nos dieron el aviso que estaba todo tranquilo que no habían encontrado a nadie que sí se podía observar el impacto en la parte de Guardarraiz pero que no había nadie en el lugar. Lo que pasa es que, como ya les digo, usted vio lo que es la sudorante de vegetación ahí y bastante alta y poca visibilidad se tiene a la noche. Entonces, por ahí una cuestión lógica que ellos fueron, se fijaron, bueno, nosotros en el primer aviso se continuó con el trabajo en la jurisdicción donde nos pertenece y, bueno, fue una cuestión impropia, bueno, algo fortuito porque hasta el lugar se fue y, bueno, no se vio nada de noche. Mire, por lo que se tiene entendido los mismos informes médicos eran muchos golpes que tuvieron ellos y quebraduras no fueron de forma inmediata. El vehículo quedó en un 100% destruido. Es un milagro que se salvaron estas dos personas. Sí, yo soy padre de tres nenas, una de las nenitas tiene la edad de mi hija y es algo impresionante. Es un milagro como nosotros hablábamos con una persona mía y estas dos que la tuvieron que se salvaron. Las personas más grandes por el simple hecho de no tener el interior puesto fueron las que más golpeadas resultaron. No te imaginas hacer tantos vuelcos, tantos golpes en la cabeza, en el cuerpo, en el brazo. Las imágenes son bastante feas. Más a nosotros que también nosotros somos profesionales pero a veces afectar a uno ver la situación con el simple hecho de pensar que son dos criaturas las que salieron con vida y perdieron casi todas sus familias.